Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Estoy ya conectada por Facebook, el fanpage de Diseño en Venezuela. Bienvenidos. Buenas tardes. 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 Es decir, de alguna manera, una recopilación de información que he realizado durante años sobre los diseñadores venezolanos que se han ido del país y este fenómeno que se ha llamado la diáspora. Entonces, bueno, voy a comenzar. Igual, esta charla va a quedar grabada para los que lo quieran revisar posteriormente. Bueno, tenemos que comenzar, como siempre, por las definiciones, por los conceptos y el concepto principal, en este caso, o el eje central por el que articulo toda esta charla, es diáspora. ¿Y qué es diáspora? Bueno, la diáspora se trata de la dispersión por el mundo de grupos humanos que se han visto obligados por distintas causas a abandonar su lugar de origen. El origen es bíblico porque se refiere a la primera dispersión del pueblo hebreo en la antigüedad y esto es un fenómeno que, bueno, se ha repetido en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, en diferentes siglos y es en estos momentos recientes que le ha correspondido a Venezuela. Y es que nuestro país, Venezuela, o el país donde todavía vivo, más bien tenía dos siglos de tradición de ser un país receptor de inmigrantes, más bien de ser un país que recibía a personas de diferentes nacionalidades que, bueno, llegaban con la esperanza de reconstruir su vida y de asimilarse a este maravilloso clima tropical y a una sociedad que terminó habituándose a diferentes acentos y distintas procedencias. Pero, bueno, en los años recientes, de 20 años para acá, con el advenimiento del chavismo, eso hay que decirlo con todas sus letras, la sociedad venezolana ha cambiado radicalmente, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico y esta crisis severa que actualmente se manifiesta con hiperinflación, escasez y una crisis humanitaria, ha empujado o ha impelido a unos cuantos venezolanos a irse ahora, bueno, ya casi que despavoridamente a pie por las fronteras terrestres y pasar a otros países en Latinoamérica, causando, bueno, toda una situación realmente desestabilizadora en toda nuestra región. La diáspora ha sido objeto de estudio, es un fenómeno, como les estoy diciendo, muy reciente, y entre los estudiosos hay un autor que les recomiendo que revisen, Tomás Paez, sociólogo, usevista, que también ha ido generando varios medios por redes sociales y un programa de radio que se llama La Voz de la Diáspora, donde ha ido acumulando información sobre, bueno, este, hacia dónde van y cuál es el comportamiento de los emigrantes venezolanos. Actualmente se habla de más de dos millones y medio, tres millones de emigrantes venezolanos dispersos por todo el mundo, y también les recomiendo la información o los artículos del periodista Andrés Cañizales, en Proda Vinci pueden encontrar algunos de sus textos, donde también ha acumulado data e información sobre este fenómeno. Y es que no solamente se trata de diáspora, sino también de resiliencia, es decir, de esa capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas y recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectándose a futuro. Pues bien, la resiliencia es también un concepto que ha salido a flote en la Venezuela actual. Y esta frase que estamos viendo en pantalla es apenas una pequeña línea del poeta Vicente Gervasi con su poema famoso Mi Padre el Inmigrante, que dice, venimos de la noche y hacia la noche vamos, y es que Vicente Gervasi, de origen italiano, en el poema que es Nostalgia Pura, habla de todos aquellos elementos que su papá, al llegar a Venezuela, añora de su tierra natal en Italia. Y de alguna manera, en todos sus versos, se habla de esa visión de la persona que ha tenido que dejar su suelo, su tierra, y adaptarse a nuevos climas, a nuevas culturas. Y es quizás, aunque yo no he sido emigrante, entiendo ya mucho más claramente, a través de las voces de los amigos que se han tenido que ir de Venezuela, cómo se sienten, y también de esta manera, entender mucho más esta visión de este poema, que recuerdo que lo leí en bachillerato sin entender mucho de qué trataba, pero ha cobrado una vigencia y un sentido absoluto en la actualidad de mi país. ¿Y por qué hablar de inmigrantes? Bueno, porque resulta que de la inmigración es que llegaron los pioneros del diseño venezolano profesional. Se repite en la historia del diseño venezolano tres nombres que son inmigrantes. Y fueron, se les consideran los padres del diseño venezolano. Ellos son Larry June, que llegó a Venezuela como empleado de la Creole Petroleum en 1942, estadounidense. Él iba y venía y realmente se considera que sentó las bases profesionales del diseño venezolano, aunque para decirles, o para serles franca, me parece que es un poco injusta esa adjudicación absoluta de la paternidad a Larry June y de la profesionalización, porque de alguna manera no se ha estudiado con suficiente seriedad los aportes de los artistas plásticos venezolanos al diseño, a la configuración del diseño nacional. Porque para ese momento no solamente trabajaba Larry June, sino estaba el maestro Carlos Cruz Díez, estuvo también el artista Mateo Manaure, por ejemplo, y ellos también son co-creadores de la profesionalidad del diseño venezolano. El otro pionero, que lo vemos acá, Gerloifer, lituano. Y el tercer personaje es Nedo Mion Ferraro, oriundo de Italia. Pues fíjense, durante toda la presentación vamos a ver personajes, personalidades, que están reseñadas en diseñoenvenezuela.com. Esto es importante decirlo porque, de alguna manera, diseñoenvenezuela.com ha sido el espacio que he tomado para ir registrando y documentando la historia del diseño venezolano. Si nos salimos un momentito de esta pantalla y nos vamos para diseño en Venezuela, lo podemos hacer acá rápidamente, podemos encontrar, por ejemplo, el perfil de Gerloifer. Lo pueden revisar como un imprescindible del diseño venezolano, junto con algunas piezas de su portafolio. Podemos ver también en los imprescindibles del diseño venezolano a Nedo Mion Ferraro. Fíjense por acá. Está su síntesis curricular, su trayectoria profesional. Y de esa manera, entonces, es un aporte que estamos realizando a la documentación y al registro del diseño realizado en este país. Además de ellos, que son los que generalmente se mencionan, hay otros inmigrantes que también enriquecieron todo el quehacer profesional del diseño venezolano, como el holandés Cornelis Sitman, que, bueno, para muchos de ustedes, seguramente será mucho más reconocido como escultor, es decir, su trabajo como artista plástico, aunque Cornelis Sitman, con una formación en artes aplicadas y bellas artes en su país natal, al llegar a Venezuela, ejerció como diseñador industrial, como diseñador de muebles, en la fábrica Tecoteca. Y en los años 50, hay unos fabulosos catálogos de Tecoteca con mobiliario ideado por Sitman. Estas dos otras imágenes pertenecen a dos mujeres que son pioneras del diseño de información, porque ambas trabajaron para periódicos y revistas desde los años 40 y en los años 50. Una de ellas es Carmele Leizaola, española, oriunda del País Vasco, que trabajó en revistas como Élite, Momento, la revista Nacional de Cultura, la revista Imagen, y de los últimos trabajos que realizó fueron en el diario El Nacional, entre ellos el suplemento feriado en su primera etapa, que era maravilloso a nivel visual, era sumamente atractivo, hasta que se fue degenerando poco a poco, después de su salida, por supuesto. Y finalmente, ella también trabajó en Economía Hoy, que era un diario especializado en el tema financiero, donde ella además formó y forjó la profesionalidad de unos cuantos diseñadores de información. Así que ella, como tal, no dio clase formalmente en la academia, pero muchos diseñadores que han trabajado en los diarios venezolanos reconocen a Carmele Leizaola una, literalmente, una maestra. Y la tercera imagen corresponde a Soledad Mendoza, colombiana, perteneciente a la estirpe de la familia de Plinio Apuleyo Mendoza. Son unos cuantos hermanos, todos dedicados, o casi todos dedicados al periodismo. Ella, en Venezuela, también trabajó en varios periódicos, trabajó en la cadena Capriles, trabajó también en El Nacional, y en El Nacional específicamente ella dirigió y también diagramó la revista Pandora. Bueno, estos son personajes muy interesantes que también están reseñados en Diseño en Venezuela, en particular Carmele Leizaola. Les recomiendo la entrevista que le realicé hace unos cuantos años, que está publicada en dos partes. Ella tiene algunas anécdotas que son absolutamente deliciosas y que hablan de esa Venezuela pujante y de progreso de los años 50. Y una de ellas es porque él le correspondió trabajar en la revista Momento junto con Plinio Apuleyo Mendoza, que era el director, y nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. Y ella tiene una anécdota que es divina, donde habla de que ella escuchó de los labios del propio García Márquez las historias de 100 años de soledad. O sea, revísense la entrevista y realmente creo que la van a disfrutar. Bueno, tenemos también el aporte de los diseñadores inmigrantes a la educación, específicamente a nuestra primera escuela de diseño, que fue el Instituto de Diseño Neumann-Inse. Y aquí, bueno, hay una pequeña lista de algunos de los que fueron profesores de esa primera etapa de la Neumann, que, bueno, eran extranjeros asentados en Venezuela, desde el artista plástico que era también ingeniero-arquitecto Gego, hasta Mónica Doper, Luisa Richter, o Heinz Rose, todos alemanes, Alvise Sacki, de Italia, Santiago Paul, Juan Tena, Pepe Cremades, de España, Rudolf Steiskal, austriaco, o Don Bell, estadounidense. Entonces, acá podemos ver toda una serie de personas muy bien formadas en sus países de origen que dejaron su semilla y su gran aporte al ejercicio del diseño en este país. Pero resulta que todo cambió de 1999 en adelante y llegaron los tiempos de diáspora. Y ha venido por etapas y con características muy diferentes. Y, bueno, de alguna manera también he sido testigo de esta diáspora a través de mi experiencia como profesora en el Centro de Diseño Digital, ya que allí pude ver poco a poco cómo mis exalumnos o con mis estudiantes al graduarse se iban yendo. Entonces, tenemos que ir viendo poco a poco cómo también este tema de la diáspora ha ido afectando la educación y el quehacer de las escuelas de diseño porque de unas escuelas que, bueno, estaban totalmente actualizadas no solamente a nivel de contenido sino también hasta de equipamiento vamos a ver que la diáspora ha hecho como ¡pum! una explosión y ha afectado totalmente su manera de trabajar. Y acá entonces vamos a ver que desde el déficit de profesores del tener que contratar a estudiantes recién graduados han tenido también que adaptar el pensum a lo que está pidiendo el mercado local que es egresados que salgan en menos tiempo entonces el acortamiento muchas veces de la carrera o de los pensum el aceleramiento y también el tema económico las ha golpeado severamente entonces vamos a encontrar escuelas que están a punto desaparecer y otras que bueno con mayor éxito pudieron darle la vuelta a la situación para poder sobrevivir entonces bueno todo esto ha sido toda una situación bastante compleja por la que hemos estado atravesando y al hablar de migración tenemos bueno que los diseñadores que sería el área en particular que me ha tocado revisar hay diferentes maneras pues en que los diseñadores han podido seguir haciendo su vida y ejercer su profesión en otros territorios entonces tenemos desde los diseñadores que bueno se van ya empleados o terminan consiguiendo empleo en el país de destino los que pueden seguir ejerciendo de manera independiente como freelancers y también tenemos algunos casos de diseñadores venezolanos que han logrado arrancar sus propios emprendimientos y ser empresarios en ciernes en las imágenes que vamos a ir viendo les reitero siempre están atadas a entrevistados o artículos que ya han sido publicados en diseño en Venezuela como este de Matt Kick José Enrique de Freitas que actualmente ya lleva unos cuantos años viviendo en Nueva York él se fue desde el 2014 él insiste que no no se fue empujado por la situación del país sino que su sueño siempre fue vivir aunque sea una temporada en esa ciudad y se ha mantenido afortunadamente entonces los invito también a revisar cuál ha sido el trabajo de José Enrique que ha podido desempeñarse como freelance en Estados Unidos de una manera exitosa tenemos tenemos también que los concursos los premios han sido una puerta actual actual de salida para diseñadores hay que reconocer que el diseñador venezolano era sumamente endógeno y no solía participar ni en asociaciones ni agrupaciones internacionales no le interesaba porque bueno teníamos un mercado próspero que funcionaba que le daba dinero tampoco era activo como si notaba que ocurría con argentinos brasileños o mexicanos en concursos internacionales pero esa situación ha cambiado hay algunos espacios que se terminan se han convertido en vitrinas internacionales como el salón satélite de la feria del mueble de Milán que por cierto es curado desde sus inicios por una venezolana Marva Griffin Wilshire les recomiendo la entrevista realizada a la reina del diseño industrial mundial que increíblemente no es diseñadora entonces esto también está aquí hago de una vez abro ese paréntesis porque una piedra de tranca que siempre ha habido dentro del gremio del diseño venezolano es criticar a los no diseñadores que hacen algo por el campo del diseño pero resulta que no necesariamente tienes que ser diseñador para saber de diseño y bueno creo que Marva Griffin Wilshire es absolutamente una líder y una persona que se ha ido forjando en especialista o hiper especialista en esta área y así es reconocida sin ser diseñadora ella es comunicadora social originalmente y bueno del otro lado tenemos la primera parte de una saga de varias entregas que realizamos sobre la presencia de venezolanos en el salón satélite y bueno en la imagen pueden ver a Rodrigo Egon de la Peña por allí han participado unos cuantos venezolanos que ya están viviendo en el exterior y todos comentan que el salón satélite fue su gran puerta de entrada o puerta de salida de Venezuela hacia el mundo y que gracias al salón satélite sus carreras han podido adquirir un buen rumbo en los concursos y premios tenemos unos cuantos diseñadores gráficos que se mantienen activos en los circuitos de la cartelística social que es un fenómeno muy extraño porque son carteles que se diseñan no para que funcionen como tal en las calles sino para mostrar exhibirse en centros o lugares culturales entre ellos están Yabel Guerra Catiana Cardona y Juan Madriz Juan Madriz actualmente está en Chile Yabel está en vive en Colombia y Catiana sí se mantiene en Venezuela Los tres tienen cualquier cantidad de premios y reconocimientos en salones de diferentes partes del mundo y en el caso de Juan incluso logró el inmenso éxito de tener una exposición individual en Chile Bueno justamente aquí está la imagen de la portadilla de la entrevista o una de las noticias relacionadas con Juan Madriz justamente de esta exposición que abrió el 19 de abril hace dos años en Chile Bueno tenemos también talentos que desde Venezuela se impulsa para el mundo como el caso de Seobarts Seobarts que es el nombre artístico de un diseñador de personajes que ha trabajado bueno imagínense ustedes desde Atari hasta Marvel y todo trabajando desde Venezuela él también ha incursionado en el mercado japonés es sumamente versátil su trabajo es fantástico y fue un ensayo en la entrevista que le realicé para diseño en Venezuela fue un ensayo para publicarla en dos idiomas entonces la pueden conseguir tanto en español como en inglés y allí van a poder revisar toda la cantidad ese portafolio tan rico que él ha desarrollado y cómo ha sido su secreto para poder incursionar en el mercado internacional además de el caso de de Seobarts también tenemos la reseña de Farideh Mereb Farideh Mereb actualmente trabaja y vive en Nueva York y ella es una ha sido una gran heroína del diseño una persona totalmente incansable porque Farideh que estaba en Venezuela ella es de Valencia sorteando todas las precariedades del entorno ella fue paso a paso cumpliendo sus metas y sus sueños de especializarse en diseño editorial actualmente bueno está trabajando y se ha especializado justamente en el área de de tipografía ha diseñado cualquier cantidad de diseño perdón de libros para niños y se ha mantenido también en paralelo el proyecto que ya tenía acá en el país que es la editorial Letra Muerta con la que ha este ha realizado unos libros bellísimos maravillosos de poetas venezolanos que es un género que a ella le encanta y que este estos libros van mucho más allá de ser simplemente portadores de la palabra poética sino que en sí son un poema visual porque la manera como ella los ha los ha creado ha sido fantástica y siempre con la humildad de darle reconocimiento a su maestro que es Javier Aispuro el impresor también tenemos fuera de nuestra frontera diseñadores que están trabajando con temas que son totalmente pertinentes y actuales como el design thinking en el caso de Daniela Peñaranda ella es egresada del Monseñor de Talavera y aquí quiero hacer también un paréntesis porque al documentar o entrevistar a diseñadores venezolanos en diferentes partes del mundo se rompen los prejuicios en cuanto cuáles son las mejores escuelas porque si se habla aquí en Venezuela dicen cuáles son las mejores escuelas de diseño entonces te pueden repetir ProDiseño Instituto Diseño Caracas y CDD pero entonces dejas por fuera como escuelas de menor rango el Lutirla o el Monseñor de Talavera pues este debo decirles que al entrevistar me he encontrado con diseñadores egresados de todas las escuelas Juan Madrid por ejemplo es egresado del Lutirla imagínense ustedes de puntos fijos del interior del país en el caso de Daniela es del Monseñor de Talavera pero todos han tenido la disciplina y el empuje para actualizarse profesionalmente y salir adelante y destacar bueno Daniela está colaborando con nosotros como especialista en User Experience y Design Thinking pueden revisar sus artículos donde ella paso a paso va explicando estos conceptos y su aplicación a través de casos reales muchos de ellos trabajados por ella misma bueno Daniela el año pasado junto con la doctora María de Mater de O'Neill de la Universidad de Puerto Rico este profesor invitada por diseño en Venezuela dieron el foro chat Design Thinking para estrategias resilientes entonces a dos voces ellas articularon este curso para explicarle al público venezolano en qué consiste el Design Thinking y cómo aplicarlo en situaciones de contexto vamos a decir caóticos o difíciles como el venezolano en donde la palabra resiliencia adquiere una dimensión real y pertinente otros diseñadores que también han estado han resaltado pero en este caso ya voy a hablar de diseño de producto de la ULA de la Escuela de Diseño Industrial de Mérida tenemos a Roger Zambrano a quien reseñamos en una serie de artículos sobre qué pasó con los ganadores del concurso Maciza Maciza una empresa que estuvo muy activa durante unos cuantos años estimulando y capacitando al talento venezolano invitándolo a crear muebles con bueno diferentes características Roger participó en dos oportunidades en el concurso y quedó de finalista ya después de egresado se fue del país y bueno itinera por diferentes países europeos empalmándose en cualquier cantidad de proyectos maravillosos y súper interesantes otro diseñador industrial que también merideño que está dictando pauta en el exterior es Juan Carlos Chávez Juan Carlos está viviendo en Perú como que en proceso de irse a otro país pero allí empezó a dar clases fue aceptado como profesor universitario él ya tenía una experiencia previa docente en la Universidad Católica Andrés Bello y una característica específica de Juan Carlos es que no es un diseñador industrial esteticista ni baujaciano de hecho él siempre lo recalca sino que ha sido muy formado en el mundo ingenieril entonces él maneja un lenguaje y procesos y metodologías que calzan muy bien con lo ingenieril en la producción industrial y bueno dentro de los trabajos importantes o relevantes de Juan Carlos durante su estancia en Perú fue realizar justamente toda la parte de diseño industrial para la cápsula de papas en Marte que es un proyecto que se trabajó en conjunto entre la UTEC que es la universidad tecnológica donde él está dando clase el centro internacional de la papa en Perú y la NASA con la idea de crear como un equipo para cultivar papas con las condiciones climáticas atmosféricas similares a las de Marte pero creado todo artificialmente bueno Juan Carlos este ha sido charlista por Perú increíblemente en diferentes universidades latinoamericanas conoce muy bien el mapa de las escuelas de diseño industrial latinoamericanas y bueno este es otro talento surgido de la escuela de la ULA igual también como esta chica que tenemos acá Carla Sánchez Carla se encuentra actualmente en Alemania tiene años ya viviendo por allá de hecho está casada tiene su familia establecida en Alemania y ella es una de esas diseñadoras que ha logrado sacar adelante un emprendimiento el emprendimiento se llama Ponalto y este el producto que le dio apertura es este perchero que consiguen acá creado concebido para espacios reducidos bueno Carla con el perchero Ponalto obtuvo una mención en este premio que vemos acá el German Design Award fue nominada en el 2017 y también fue seleccionada para la Bienal Iberoamericana de Diseño de 2016 y nosotros pudimos ver en la Bienal aquí en Caracas una una de uno de estos percheros lo que vemos acá que luce apetitoso hermoso lo hizo una ex alumna mía del CDD aquí la tenemos Marisela Pacheco Marisela estudió diseño gráfico yo le di clase de historia del diseño paralelamente ella estaba estudiando cocina le encanta cocinar y ella presentó como tesis en la escuela de cocina ella me llamó como tutora una propuesta donde en el emplatado de las recetas o de las preparaciones se incluyera el arte ella lo llamó abstracción cítrica porque decidimos que la abstracción era el lenguaje que podían manejar para construir esos platos entonces esto fue lo que le dio el chance de seleccionar posteriormente un posgrado que está realizando en Francia en Toulouse específicamente que se llama creación investigación e innovación en diseño sensorial y alimentario pues eso suena como que wow pues esto habla de estimular los cinco sentidos a través de diferentes estrategias y entre ellas importantísima el diseño y gracias a su desempeño destacado la directora del instituto superior de color imagen y diseño de Toulouse la congregó para un proyecto que ella dirigía y pueden ver en diseño en Venezuela y leer en qué consistió ese proyecto No Borders for Food no hay límites para la comida donde Marisela aplica los conocimientos de gastronomía pero también de diseño gráfico para hacer montajes maravillosos como este que pueden ver que realizó en un museo en Gaziantep en Turquía búsquenselo porque realmente es inspirador todo lo que está haciendo ella y además habla mucho de estas concepciones actuales del diseño que ya no apelan a un solo sentido sino a sumergir al usuario en toda una experiencia que sea multisensorial que lo estimule que le estimule los cinco sentidos Con esto de perseverancia ¿a qué me refiero? Bueno al tema de permanecer en el país sobre todo cuando vives en el interior venezolano donde sabemos que las situaciones son mucho más más precarias el contexto es de cortes eléctricos constantes falta de internet de agua y una falla mucho más drástica de los servicios públicos que los que vivimos en Caracas y acá bueno esto es un poco para reconocer la valentía y el heroísmo de diseñadores industriales venezolanos que todavía permanecen en el país como Mayra Briseño con Identidad Diseño que bueno la vuelta que le han dado a su producción ha sido dirigirse hacia los objetos funcionales pequeños bueno es un tema de economía o José Charbot también de Mérida bueno José sí tiene con Colombia bueno está mucho más cercano por la ubicación geográfica que hace dos años generó una pre-bicicleta para su hijo y fue un proyecto muy hermoso porque ante la fealdad de las bicicletas que él conseguía y quería regalarle a su bebé que en aquel momento tenía dos años él terminó diseñando esta preciosidad en madera también tenemos algunos diseñadores industriales en Valencia como el caso de Fátima Méndez de Intro Arts Studio que bueno la menciona en un artículo sobre el clásico que llamo los muebles de cabilla y este es uno de las otomanas creadas por Intro Arts así como estos columpios estas sillas columpios que diseñó para un café en Valencia entonces síganla ella es muy activa en las redes y tiene un trabajo interesantísimo ella estuvo un tiempo viviendo en España debió regresar a Venezuela y bueno ya al estar acá decidió emprender y producir por su propia cuenta la resiliencia la resiliencia la vemos en proyectos que tenemos permanentemente en todo el país pero en el caso de Caracas hubo uno en específico que fue muy llamativo y que activó toda una serie de acontecimientos posteriores que fue el Ilumina más noche de Caracas que bueno de alguna manera surgió desde parte de un grupo que trabajaba en el diplomado de diseño e innovación social de la UCAP entonces algunos de los procesos y metodologías del design thinking y del diseño fueron aplicados para crear este tipo de actividad resiliente bueno y con eso entonces finalizo el Facebook Live de hoy justamente con la idea de bueno de seguir compartiendo la información de diseño en Venezuela relacionada con las presentaciones que ya realicé el año pasado actualizarlas y compartirlas con ustedes en estos días de todas maneras todo esto va a quedar guardado en Facebook lo pueden reproducir cuando quieran disfrútenlo compártanlo esto es un obsequio de diseño en Venezuela para todos ustedes como seguidores para los que quieran conocer el diseño venezolano y si consideran que hay algún diseñador que está en el exterior que ustedes quieren ver registrado documentado entrevistado que quieren leer sobre lo que está haciendo en diseño en Venezuela estamos a la orden acá pueden ver nuestras redes sociales pueden seguirnos y comunicarse con nosotros por allí y también este nuestra página web que pronto la vamos a lanzar en nuevo formato con un nuevo diseño y con Ñ ¿qué quiere decir con esto? que vamos a hacer a partir de abril www.diseñoenvenezuela.com entonces les dejo esa primicia y atentos que pronto les vamos a tener muchas más noticias y el martes de la próxima semana a esta misma hora o quizás un poquito más tarde tipo 6 demos otra charla pero esta ocasión sobre el diseño de muebles en Venezuela no se la pierdan que va a estar chéverísima esa charla la di el año pasado dos veces y la segunda que se la di a arquitectos deliraron en Capuy y bueno aprovechen que estamos compartiendo nuestros conocimientos y nuestra data con ustedes estamos a la orden saludos halriven leemos de nuevo todo etc chame chame